¿Cómo se llama la galleta que siempre llega tarde? No sé Galletardo ¿Se imaginan que hubiera un hobby de galletas? Con chispos de chocolate ¡Ya quiero! ¿Y que Erzi pueda pasar en su hobby favorito de galletas? ¿Por qué tengo que estar a dieta? ¡Yo quiero! ¡No me importa! Pues su sueño está hecho realidad porque estamos en un mejor hobby de galletas ¡Hola! Yo soy Mia Hola, yo soy Erzi Y yo soy Frito Y juntos somos ¡Tres cuantos disfrutos! Más galletosos que nunca Más galletosos que nunca Y en esta ocasión chicos estamos en Choco Wow Gaming House Que es este juego muy bonito, hermoso y precioso Donde la característica principal son las galletas Y bueno chicos, vean nada más Como se pueden dar cuenta, tenemos muchas galletas que podemos agarrar Y esto se va acumulando en Wow Points Que pueden canjear en la tienda que es esta Y mira Erzi, esto te va a encantar Mira nomás Tenemos unos audífonos ¿Son ítems para el juego o son del catálogo? Ay no sé, déjame ver Ah no, para el juego, mira Ahí está Para el juego Oh, estos se compran con los Wow Points Choco Headphones Mira un Wow Skate Ay soy pobre, no me alcanza Y un Chispapet Miren aquí podemos comprar un montón de cosas Y también si en sus países tienen el producto Choco Wow Pueden buscar en su código de barras Lo escriben aquí Y pueden tener acceso a dos niveles de Minibytes Challenge O dos niveles de Obby O Wow Skate en tienda Y un montón de puntitos Y canjeando estos puntos pueden tener estos accesorios de galletas ¿No les encanta? Qué bonito A ver, come galletas Come galletas Mira, mira Mira, mira A ver Ay qué rico Ay no aplauden por comer galletas Gracias Y bueno Si vienen con este señor Nos dan un mini tour De lo que sería el mapa Se llama Rafa Díganle hola Rafa ¿Qué onda Rafa? Hola Rafa Hola Rafa Vean qué bonito Hay un gatito al fondo Tenemos aquí Ay sí es cierto Las partes en donde Ajá Justamente Tenemos el podio de posiciones Sí Y también los productitos Que ya les enseñamos hace rato Que están muy interesantes Y ahora podemos ir a explorar el mundo Sí ¿Qué son estas maquinitas arcade? ¿Se puede jugar con ellas? No No, creo que no Son decorativas estas, ¿no? Pero si agarran muchas galletas Pueden tener más chocopuntos Chocowau puntos ¡Qué bonito! Estas galletas me recuerdan a un chiste malo de galletas A ver Ay, a ver, a ver, a ver ¿Cuál es el colmo de una galleta? ¿Cuál? No sé ¿Remojarse? No No sé Que le cruja la espalda A ver Ay, es que se brincó Yo otra vez me caí Otra vez Me choca Y Erzy me jaló de las patas De las patas Ah sí, hay un montón de galletas Si suben aquí hay un montón Y bueno chicos En este juego tenemos dos minijuegos Uno que es un novia Y otro que se llama Minibites Challenge Así que vamos a hacer una carrerita A ver quién llega primero Mientras contamos chistes malos de galletas Para distraernos en nuestra carrera En 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Woohoo! ¡Uhú! A ver quién puede hacer Tienes un contador de tiempo Ajá ¿Y qué gana el que pierde? Se puede quedar con... ¿Y qué pierde el que gana? ¿De qué? ¿Y qué pierde el que gana? Este Este Se puede quedar con su cabello Eternamente ¿Y qué gana el que pierde? Muchas galletas Choco ¡Wow! Ah perfecto Entonces voy perdiendo Yo quiero mis galletas ¡Ay! Oye nos están aventando Polvo de galletas Desde el cielo ¡No frito! ¡Yo voy a llevar primero! ¡Ah! ¡No! ¡35.85! ¡37! ¡35.7! Mira, mira Aquí está mi premio de galletas Ah sí, mira Aquí está tu premio Erzmi ¡Ay qué bonito! Come galletas Gracias ¿Estás besando las galletas o las está comiendo? ¡Las dos cosas! ¡Segunda carrera! ¡Tri! ¡Tú! ¡Guada! ¡Ya! ¡Lámenlo por querer hacer trampa! ¡Por tramposo! ¡Yo no me voy a mandar antes de tiempo! ¡Se cayó por tramposo! ¡Sorriso! ¡Sorriso! Oigan ¿Cuál es el deporte favorito de las galletas? ¿Cuál? El galletismo extremo Ay, ¿este cuál es? Ay, no quise Vení, ¿sabes? Yo te sigo, yo te sigo ¿Cuál era? A ver, ¿era este color? Es el azul No sé, creo que era este Luego era este Luego el azul Este, ajá Y luego Ni creo que te estoy siguiendo Uy, el rosa Y luego el verde El verde, mira Y luego A ver, uno cada quien A ver, una Dos, tres ¡Gané! Ya ni me acuerdo dónde era El rosa ¿Cuál era el rosa? ¡Adiós! Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Vilo! ¡Se adelantó! ¡Se adelantó! ¡Se adelantó antes de tiempo! ¡Sí, se estrancoció! ¡Uno! ¿Por qué las galletas son tan perezosas? ¿Por qué? Porque siempre están en la bandeja ¡Ash! ¡Eh! Voy hasta adelante Oiga, no tengo chistes de galletas buenos, ¿eh? ¡Ok! ¡Ya llegué! ¡Uhú! ¡No! ¡Ahora sí perdí! ¡Erci! ¿Qué? ¿Por qué las galletas fueron al médico? ¿Por qué se les chispoteó? Porque tenían un problema de... Que les crujía la espalda ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ok! Siguiente nivel, el último ¡Ah! Esta es la definitiva, amiguitos Quien gane esto será el rey de las galletas Si tú fueras una galleta, Erci ¿De qué sabor serías? ¡De chocochispas! ¿Y si tú fueras una galleta, mía? Yo sería de fresa, seguramente Yo sería una de esas que están bañadas en chocolate Oigan, ¿qué le dijo una galleta a otra galleta? ¿Qué? Mira cómo me cruje la espalda No, no es cierto ¡Oh! ¡Mírame! Ya sáquenlo No es cierto, le dice ¿Quieres que seamos migas? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ya llevo 80 segundos en este nivel! ¡Ay, yo también! ¡83! ¿Qué le dice una galleta a otra para animarla cuando está triste? No, ¿qué le dice? No te desmorones ¡Ay, qué bonito! Ok, bueno Vimos el final con Erci porque no creo pasar galleta Yo también ya llegué Todavía no Y bueno, chicos El siguiente minijuego se llama Minibite Challenge Así que vamos a ver quién gana Adelante, caminante Juegar Presiona H-J-K-L 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 Ok H-J-K-L A ver, ¿qué tal? A ver Eh, 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 eh ¡Ay, me equivoqué! Yo también me equivoqué Tienes que hacer notas largas en algunas partes, ¿no? No sé qué estoy haciendo Pero seguramente ya perdí A mí me va muy bien Yo soy un máster de la guitarra galletosa ¿Cuántos puntos llegan? Eh, 1200 ¿800? Aún no, qué bien te iba, eh Ya he jugado algunos de estos tipos de juegos Entonces, ¿cómo qué? Pero aún así yo soy bien nube en estos juegos No me digas Uf, 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 uf Juego troll A mí eso no me dice perfecto Wow Mi mano Ay, mi tono del carpeano Auxilio ¡Ey! ¡Woo! Ya se acabó Hice 3997 ¿Y ustedes? A ver, hice 39900 3.016 Miren, se me cansó tanto la mano que se me desaparece Ok, vamos a hacer el modo difícil Uy, no, y es ir al fácil, sí es cierto Sí, es ir al fácil Vamos a hacer el difícil ¿Cómo van? Ay Tú presiona todo lo presionable Ok Todo sea por esos choco wow puntos Yo estoy presionando todos los botones y no voy tan mal No está tan difícil, eh Ay, no, aquí sí ya estoy tocando lo que sea No, en algunas partes no está tan difícil Pero ya me dolió la mano Esto estaría más fácil en Touch, eh En un celular, por ejemplo Sí, en celular, yo creo que sí Ya cansé Ya, por favor Ya cansé Ay, ya me dolió la mano Ya no puedo ¡Ey! Por fin 5847 Lo hicimos épicamente Vean, ya me cansé la mano Miren, miren, miren cómo me quedó Pero sí, chicos ¿Qué les ha parecido? Está interesante Me gustó Mucha galleta Quiero galletas Sí Ay, pero bueno, chicos Después de esas carreras y chistes malos de galletas Como les dije Los invito a jugar esta experiencia de Choco Wow Gaming House Que se los voy a dejar aquí abajito en la descripción Para que sean los reyes de las galletas Y vamos a ir dejando este videito de hoy hasta aquí por ahora Esperemos que les haya gustado muchísimo Si fue así, déjenle muchos likes y comentarios Para que sepamos que quieren conmigo Que quieren más videos juntitos Y pasen por el canal de mis amiguitos del Team Gritón ¿Verdad? Sí Esas galletas ¿Qué serían esas galletas? Entonces nos veremos hasta la próxima Bye 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 Bye